Saco una manito, la hago bailar, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos, la hago bailar, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco un piececito, lo hago bailar, lo hago bailar Lo subo, lo bajo y lo vuelvo a guardar Lo subo, lo bajo y lo vuelvo a guardar Saco otro piececito, lo hago bailar, lo hago bailar Lo subo, lo bajo y lo vuelvo a guardar Lo subo, lo bajo y lo vuelvo a guardar Un, dos, tres Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito Dando brinca